¿Qué tal amigos? Buenas tardes, tengan tos y cabien ustedes. Amigos, hoy está siendo un sol muy esplenderoso. Se antoja bañarse aquí en las cálidas aguas de aquí del puerto. La verdad está muy bonito y la playa ni se diga, miren. Hoy es domingo 23 de enero del 2022. Aproximadamente son las 2.55, ya van a ser las 3 de la tarde. Del domingo 23 de enero del año 2022. Así que vamos a grabar estos bonitos videos. De antemano le mando un saludo muy especial a todos mis suscriptores y a todos mis seguidores. Los que no se han suscrito, pues ahí les encargo. Ya quiero llegar a los mil suscriptores. No me abandonen, recomienden este canal si les está gustando. Para que venga más gente. Y pues lleguemos a los mil suscriptores. Y de ahí a las 4 mil horas de reproducción. Así que les mando un saludo muy especial. Y ahí les encargo este humilde canal. Por lo pronto vamos a grabar estos bonitos videos. De hoy domingo 23. Esperando sean de su agrado. Así que vamos a comenzar con estos videos mis amigos. Miren, aquí estamos en la playita del Hotel Presidente. En la playita del Hotel Presidente. Y como lo ven está media tranquila en la playa. No hay tanta gente, miren. Hay poca, poca gente bañando. Miren nada más. O sea que está bien para bañar. Miren. Y aquí estamos rodeados de grandes condominios. Miren nada más. Que majestuosidad. Hoteles y condominios. ¿Cómo lo ven mis amigos? Así que se antoja estar en estas cálidas aguas del Pacífico Mexicano. Como es aquí el Acapulco. Así que vamos a caminar hacia la playa Icacos. Vamos a caminar hacia la playa Icacos. A ver que capta la cámara. Esperando, como siempre digo, que sean cosas buenas y positivas. Bonitas, hermosas. Sale mis amigos. Así que buen provecho para los que están comiendo. Y para los que no, pues ya es hora de ir a comer. Vamos a ver este video. Síganme. Miren nada más. Bueno, síganme. Vamos a ver que nos encontramos. Que bonito se ve el mar, mis amigos. Miren como bonito se ve el mar. Le voy a acercar la toma. Miren. Preciosa se ve aquí esta parte del mar. Miren. Miren. Aguas claras y transparentes. Miren. Así que vamos a continuar. Miren. Esta parte de la bahía está tranquila. Miren. ¿Cómo se ve el agua? Miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.